Hola, soy Zapedia y mis amigos me dicen así porque sé las 50.000 cosas que a nadie le interesan. Chino y Nacho, ma, lo más que he dicho es ma, supremo, yo, yo. Te ves sensacional, tu cuerpo sin igual, me quieres enamorar. Te ves sensacional, cuando te veo bailar, como disimular. Te ves sensacional, tu cuerpo sin igual, me quieres destrozar. Te ves sensacional, cuando te veo bailar, como disimular. Te ves sensacional, cuando te veo bailar, como disimular. Siempre es una buena posición, cuando te vas, se sienta, luz, cámara, acción. Tengo talento, cultura, manos bonitas, estudio francés. Canto, actúo y pinto, poemas escribo, todo lo hago bien. He nacido artista en losa, se me nota en la cara, tengo mucho poder. Ir más aquí abajo y verás, como cambia tu vida, es muy fácil ganar. Esta es la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Siempre en tu mejor posición, se le viene con una pose, inventarte con la rose. Puedo que alguien no la conoce, bala, diejco, come con un pantalota, se deposa y se ve. Vaya con perro a medianoche, como la cinderera. Profagonizando la novela, ten la cámara en la mano, porque ella te modela con su pose. ¡Suscríbete al canal!